¿Cómo hacer un lavado eficiente con LG? Quienes forman parte de una familia numerosa y tienen muchos hijos o hermanos, saben que el lavado puede ser un tema complejo. Todos los días hay un accidente inesperado. Es por eso que hoy queremos darte algunos útiles consejos para hacer de tu lavado un proceso eficiente. Separa la ropa antes de lavar. Debes separar la ropa clara de la oscura, pues esta última puede desteñirse en el tambor de la lavadora. Además, la ropa más pesada, como los jeans, las toallas o las sábanas, deben lavarse en ciclos de lavado pesado, al contrario de la ropa interior o más delicada. Revisa los bolsillos de tus prendas. Tus hijos pueden tener monedas, juguetes o dulces en sus bolsillos. Quítalos antes de lavar la ropa. Siempre lee las etiquetas de la ropa. Es vital conocer las indicaciones del fabricante antes de echar cualquier prenda al lavado. Selecciona el ciclo de lavado de acuerdo a tu carga. El ciclo de lavado que elijas, pequeño, mediano o grande, dependerá del tamaño de tu carga. Mira bien qué estás echando al tambor antes de elegir un ciclo. No dejes tu ropa más de 24 horas en la lavadora. Esto hará que tus prendas tengan olor a humedad o produzcan moho. Secado. Es muy importante que leas las etiquetas de tu ropa antes de usar la secadora. Hay prendas que no se recomienda meter a la secadora, pues podrían dañarse. Si además utilizas la lavadora Twin Wash, tu lavado se hará de forma más eficiente que nunca. El diseño de Twin Wash está compuesto por dos lavadoras. Una en la parte superior y otra de tipo pedestal en la parte inferior. La lavadora principal en la parte superior está destinada a grandes cargas de ropa, plumones, cubrecamas, toallas, sábanas o jeans. Mientras la lavadora mini en la parte inferior está destinada a cargas pequeñas y prendas delicadas como ropa interior, blusas, ropa de bebé o pañuelos. Ambas lavadoras pueden ser utilizadas de manera simultánea o independiente, lo que resulta ideal para tu gran familia. Mientras la lavadora specializa a la protocols de ropa ONU Who? Mesa 2CDA